Música Abril trae buenas noticias para Santiago de Cuba. La urbe se prepara junto a La Habana para insertarse en la red de ciudades creativas del UNESCO, oportunidad perfecta para mostrar al mundo el potencial de la industria musical del país. El proyecto que inició sus acciones en 2016 asume la música como parte de la identidad de los cubanos y ofrece a los operadores locales una plataforma de cooperación internacional mediante la cual también se promueven costumbres y tradiciones. A Cuba muchos la reconocen como la isla de la música por toda esa potencia musical, pero es también pensar cómo la música se revierte en beneficios sociales y económicos para nuestras ciudades, incluso cuáles son los programas o planes de desarrollo que existen en una ciudad y que asume a la música como parte central de esa actividad. El proyecto Fortalecimiento de la Industria Musical Cubana de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial brinda oportunidades y genera progreso. Incorporarse a las ciudades creativas también, establecer un vínculo con esa red de ciudades musicales que existen a nivel internacional que puedan suscitar intercambios, propiciar buenas prácticas y experiencias entre otras ciudades que también tienen a la música como centro de su actividad social, económica. Múltiples iniciativas dan rienda suelta a la creatividad, como la campaña Somos Ciudad Musical y el primer encuentro nacional de técnicas comerciales del 25 al 27 de abril en Santiago de Cuba. Kenia Tavares Robles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.